Ten fe en la luz. Los Lobo Gélido estamos listos. Es una noche demasiado oscura para hablar de una luz tan intensa. Dejad algo que brille en la mesa, serviría de inspiración. Os contaré una antigua historia que refleja realmente cómo es Tyrion Vadim. Una historia anterior a los hechos que le hicieron famoso en su batalla contra el rey exánime. Una historia entre un humano y un orco. Como gobernador de la Alianza en Vega del Amparo, Tyrion vivió una vida confortable. Respetado en su trabajo y honrado por el amor de su esposa Caranda y su hijo Taelan. Gran guerrero y gobernante, Tyrion fue famoso por su papel en el reino de Lordaeron. Un día, mientras exploraba las afueras de Mardenhold, se encontró con un viejo orco que vivía como ermitaño. Obviamente, los dos inmediatamente se lanzaron a la batalla. Y en la intensidad de la misma, llegaron hasta una vieja torre abandonada. Mientras combatían, una parte de la torre se desplomó sobre Tyrion y lo dejó inconsciente. Días después despertó para descubrirse durmiendo en su cama. Y se enteró de que había sido encontrado inconsciente vagando sobre su caballo, mirador, por su ambicioso segundo al mando, Bartilas. Tyrion se sentía tremendamente confundido porque después de valorar todas las posibilidades, el único que había podido subirlo de nuevo al caballo era el orco. Una vez repuesto, Tyrion regresó a la torre abandonada, donde halló nuevamente al orco. Este dijo llamarse Eitric y le narró una impresionante e incomprensible historia, en la cual los orcos, muchos años antes de invadir Azeroth, habían vivido en una sociedad noble, basada en los principios del chamanismo. Durante la guerra, Eitric había desertado de la Horda al comprobar cuán viciosa y destructiva se había vuelto. Para Tyrion, aquello era algo que estaba más allá de su imaginación. Sintiendo gran honor en el viejo orco, le prometió guardar en secreto su existencia. De regreso a Stratholme, Tyrion informó al pueblo que no existía ninguna amenaza orca. Pero Bartilas, aprovechando la situación, llamó al patrón de Stratholme, Saedan Tatrohan, que tomó la senda que llevaba a los bosques y realizó una incursión junto a un grupo de rastreadores que no tardaron en localizar a Eitric. Durante la captura del orco, sucedió algo incomprensible para la mayoría de las mentes humanas. Tyrion luchó contra los hombres de Tatrohan para defender al orco. Bartilas inmediatamente lo acusó de traición. Tyrion fue llamado a Stratholme para probar su lealtad. A pesar de los ruegos de Carandra, su mujer, para que olvidara su honor y dijera lo que la corte quería oír, Tyrion le dijo que era su deber de paladín decir la verdad y darle así un buen ejemplo a su hijo. Tyrion narró al jurado, compuesto por el almirante Dalin Prothmore, el archimago Antónidas, el arzobispo Alon Sulfaul y el príncipe Arthas Menezil, los hechos tal como sucedieron. La corte decidió que, aunque sus intenciones eran justas, había atacado a soldados de la Alianza, por lo que para evitar su ejecución decidieron expulsarlo de la mano de plata y condenarlo al exilio. Fue enviado a Lord Aeron donde Uther en persona le despojó de sus poderes como paladín y le ordenó volver a Mardenhold para prepararse para el exilio. Lo peor de todo era que la corte de Stratholme, a instancias del malvado Bartilas, había decidido que Eitrix sería condenado a muerte por crímenes de guerra. Esa noche, Tyrion decidió cumplir con la promesa hecha a Eitrix, por lo que, ensillando a su caballo mirador, viajó a Stratholme decidido a salvar al orco. Mientras Eitrix subía a la escalinata donde sería colgado, sus verdugos se vieron repentinamente sorprendidos por el ataque del ex-paladín. En ese momento, la ciudad se vio repentinamente atacada por una enorme ola de orcos que crearon tal confusión que los guardias de la Alianza no tuvieron más remedio que defenderla, lo que permitió a Tyrion y a Eitrix escapar. Una vez a salvo en el bosque, Tyrion se dio cuenta que Eitrix se encontraba malherido y agonizante. Tyrion, aun habiendo sido despojado de sus poderes como paladín, sin poder hacer otra cosa, intentó invocar el poder de la luz para sanarlo, como una última esperanza. Sorprendentemente, y a pesar de que sus poderes le habían sido arrebatados, la luz, que conoce la bondad de los verdaderos corazones nobles, respondió a su llamada y Eitrix se salvó. Casi de inmediato, ambos se vieron rodeados por orcos, uno en especial, montado sobre una hermosa loba blanca, portando una esplendorosa armadura negra y plateada, se acercó a Eitrix y le ofreció regresar a la Horda, que había vuelto a redescubrir sus tradiciones chamanísticas por medio de su nuevo jefe de guerra, Thrall. Eitrix no dudó en aceptar. Tyrion permaneció en Lordaeron observando como su hijo Taelan ingresaba como iniciado en la mano de plata y convirtiéndose más tarde en el señor de Mardenholt. Su esposa le dijo a Taelan que su padre había muerto, e incluso colocó una tumba falsa en Undercroft, donde Taelan quemó el martillo de guerra de juguete que su padre le regaló y se lo ofreció como obsequio para honrar su memoria. Como veis, la bondad y el honor no entiende de colores de piel, y a pesar de los buenos actos y las buenas intenciones, podemos caer en desgracia. Pero una caída significa que puedes alzarte de nuevo, y así lo hizo Tyrion Vadim. ¡Gracias!